Este evento se va a realizar la próxima semana, el próximo martes 8 de abril. Es en el anfiteatro del Centro de Gobierno, aquí en Hermosillo, y vamos a contar con tres conferencias magistrales ya confirmadas. Vamos a tener cuatro mesas de trabajo y, obviamente, esto nos va a llevar también a tener una relatoría de las propuestas que recibamos en cada una de estas mesas. Este foro está dirigido a investigadores, estudiantes, profesionistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y todos los interesados en el desarrollo social, sin importar profesión o formación académica. So I've come to Mexico because I think it's time for you.